Internet surgió fundamentalmente como una gran comunidad de computadores conectados entre sí para compartir información. Nunca se pensó en el origen de Internet, en el lucro de la red. Me parece que ir en contra de esta cultura de compartir libremente las obras es un retroceso y sobre todo me parece que puede ser una lucha un poco perdida. En el momento en el que se presentó la primera ley Lleras, nosotros dijimos esa ley afecta nuestra forma como nosotros vivimos y hacemos cosas en Internet. Entonces, ¿quiénes estábamos ahí? Un grupo de personas que nos interesan mucho los temas de Internet, libre cultura, software libre, cultura libre, licencias y demás. Y ahora se reactiva el tema a partir de otra ley que también hace parte de TLC, que es la nueva Ley Lleras, la Ley Lleras 2.0, Ley Lleras Recargada, que llaman, que efectivamente trata otro tema, ya no es la regulación por las empresas prestadoras de servicios, sino que ahora el tema es efectivamente de derechos de autor. Entonces, todo nuestro marco regulatorio y el marco mundial que se está utilizando para pretender regular Internet surge de las regulaciones que han existido toda la vida para regular la televisión, el cine, los libros, la fotografía análoga. La norma se tramitó de afán, metió muchos temas en la misma bolsa, es un despelote de conceptos a los que no se les ha dado ninguna reglamentación. Los argumentos de los especialistas y los académicos y en general de los usuarios expertos en la red no fueron tomadas en cuenta para adaptar o para crear esta norma. Si van a escuchar a la industria, también tienen que escuchar a la contraparte, o sea, no pueden hacer una ley solamente escuchando lo que dicen las grandes corporaciones. Existen ciertas imprecisiones, varias imprecisiones en varios artículos, gracias a esta premura con la que hemos hecho. Jamás se ha estructurado un proyecto de ley, ni en Cámara ni en Senado, que esté específicamente pensado para trabajar los temas de la virtualidad y proteger los derechos de autor en la virtualidad. Diferente, por supuesto, a la manera como se desarrollan todos estos procesos en el mundo análogo. Ahí es donde está la gran diferencia. Pretender meter en el mismo costal, en la misma bolsa, en la misma cajita, el mundo real y el mundo virtual trae las consecuencias que estamos viendo. Los artículos, tal y como fueron radicados en el Congreso, pues sí siento que había términos que no me quedaban claros, como por ejemplo este de buena fe, por ejemplo, digamos, la simplificación que tiene la palabra lucro en X o Y contextos. Si tú tienes una definición como la que quedó de lucro, por ejemplo, en el artículo de lucro es cualquier tipo de ganancia o provecho, pues efectivamente el uso de obras para educación es un provecho. Se tiene aprobado unas normas que van mucho más allá de lo que se tenía presente en el TLC. O sea, si la justificación es de que estas normas están adaptadas para cumplir un TLC, las normas están siendo demasiado lesivas y están yendo más allá de las exigencias que el TLC y que otros tratados internacionales estaban teniendo. Los artículos que se aprobaron son ambiguos, son abiertos, no dejan mucha claridad con respecto a cuándo estás actuando bien y cuándo estás delinquiendo, porque ese es el concepto que se usa. Que, digamos, todo el lobby político que se hace en relación a mantener las leyes del derecho de autor tal y como están, pues es un error, no responde a, digamos, las dinámicas y, digamos, a las posibilidades tecnológicas actuales y, sobre todo, no corresponden al diario vivir de millones de personas. Si algo cambió la historia de la humanidad fue Internet, efectivamente. Si algo transformó la economía mundial fue Internet. Si algo cambió la manera en que la gente se relaciona con la otra gente fue Internet. Yo copio lo que veo, adapto a mis necesidades, lo mejoro y lo puedo compartir también. Entonces, la parte de copiar es un proceso natural de la humanidad y es con la que se ha desarrollado. Nosotros pensamos que como autores también podemos decir qué derechos queremos darle a otros sobre las obras que tenemos. Bajar, distribuir, copiar, regalárselas, cambiarlas, modificarlas, volverlas a usar y demás. Entonces, esa es una alternativa muy grande. Es que si liberamos las obras, la barrera que está poniendo la ley ya no las cobijan. ¿Por qué nosotros abogamos por que Internet sea, la red sea para todos, que nació para todos? O sea, su gran ventaja ha sido efectivamente servirnos como un puente para la comunicación, para la participación. Y si nosotros la cerramos, ya no va a ser esa gran construcción cultural de la humanidad que nos ha llevado efectivamente a lo que estamos haciendo ahora. Que es discutir a través de la distancia y que tú me estés entrevistando desde Medellín y yo te esté contestando acá desde Bogotá.